con el finbre y en acción los competidores con robert sánchez internacional felicitaciones gran carrera hermano gracias hermano gracias siempre por el apoyo que tal que tal te pareció de mina y pongo la carrera y yo pienso que fue hizo su carrera el caballo corrió excelente yo que le gustó la pista y este parecía un momento que íbamos al ganador pero este el otro vino fuerte finales y aquí adelante que parecía que lo tenía un momento pero me regreso un poco para que yo creo que hizo su carrera te sientes satisfecho si yo pienso que yo corrió excelente felicidad mi hermano las decisiones amén igual bien bien yo el rosario con nosotros ahí está el orgullo de república dominicana terminó tercero con mina y bomber en la sábica dos mil veintidós con el finbre y en acción los competidores con robert sánchez internacional